Continuamos con esta entrega de NBL. Después del rotundo éxito de su libro publicado en el 2016, La Niña Alemana, nuestro invitado puso a circular este año La Hija Olvidada, la segunda novela de una trilogía en la que se ciernen dolor, vínculos familiares, decisiones difíciles y esperanza. Demos la bienvenida al escritor y periodista cubano radicado en los Estados Unidos, Armando Lucas Correa, editor de la prestigiosa revista People en Español y amigo de la casa, por supuesto. Bienvenido, qué contenta me siento de recibirte después de tanto tiempo. Bueno, recuerda que hace 10 años, casi 10 años, que yo presenté mi primer libro en Buscadema aquí en tu set con Noche de Luz, así que feliz de regresar con mi novela. Y yo feliz de recibirte en un momento tan importante para el escritor. No, gracias, gracias. ¿Estás en tu mejor momento creativo? Yo creo que sí. Después de escribir en Buscadema, yo nunca pensé que me iban a contratar para publicar mis novelas. Siempre yo estoy escribiendo, tú lo sabes. Pero cuando Simon & Schusser me llamó para, si yo tenía una novela, le expliqué la historia de la novela, eso fue con La Niña Alemana, y la publicamos en el 2016. De pronto, un libro que yo dije, bueno, va a funcionar bien en Estados Unidos, se vendió en más de... ¿No estaba hecho aún? No, no, no. Cuando yo firmé el contrato, yo pedí unos dos años para terminarlo. Ese libro me ha tomado a mí como 10 años, escribirlo, investigarlo, una novela histórica. Y firmamos el contrato y estaba yendo a imprenta cuando el libro empezó a venderse. Alemania, Italia, Turquía, Grecia, Suecia, Holanda, Dinamarca, España y toda América Latina. Y yo, nos quedamos impresionados, o sea, la recepción que tenía. Y ok, pueden haberlo comprado, pero se va a vender. Esa fue la primera pregunta. El libro sale el 18 de octubre, que es el día de mi cumpleaños, en el 2016. ¡Qué puntería! ¡Qué buen día! No, no, y lo más simpático, que en Busca de Ema salió el día del cumpleaños de Ema. O sea, yo lo presenté el 14 de noviembre en Miami, sin haberlo planificado, también lo dicen. Y dice, ¿te portes a esa fecha? Y yo, claro que sí, ¿no? Y entonces, en este que era mi cumpleaños. Y el libro se volvió best-seller inmediatamente que salió en Australia y en Canadá. Impresionante. Y el primer país en español que lo hizo best-seller fue Colombia, así que siempre estaré agradecido con Colombia. Y de pronto después Estados Unidos, ya dejó Alemania, Italia, Suecia. De pronto me ha sorprendido, acabo de venir de la feria de Cottonwood y se ha convertido en un best-seller. Tengo entendido que está llevado a 15 idiomas diferentes. Sí, en estos momentos está publicado en 14 idiomas y estamos esperando la traducción al hebreo para Israel y la traducción al húngaro. Así que ya serán 16 pronto. ¿Tú no te lo imaginaste nunca? Jamás, no, no, yo no pensé eso. Entonces, de pronto después viene la reacción con la hija olvidada, ¿no? De pronto el libro lo entrego, lo presentamos el 7 de mayo en Estados Unidos. Dice, ay, Dios mío, qué estrés ahora con este libro, todo el mundo esperando igual. Se ha empezado a vender al mundo entero. Esperando superar las expectativas del anterior. Mira, él siempre, cada vez que en Estados Unidos, por supuesto, funcionó un poco mejor que la niña alemana. Ahora es que sale en paperback, en portada blanda, y esa es mi gran tirada. O sea, eso ahora es en enero, así que estamos cruzando los dedos. Ya los pedidos en advance ya son bastantes, así que estamos muy contentos. Y enseguida Australia lo hizo bestseller. O sea, la semana de bestseller inmediatamente que salió. Y Canadá entró en la lista la primera semana que se dio el libro. Y Colombia, por supuesto. La hija olvidada es una historia, está basada en hechos reales. No se entrelaza con la niña alemana. Sin embargo, hay un hecho histórico. Hay un hecho histórico que yo enlazo, y las tres novelas se van a enlazar de alguna manera. Un problema de mercadeo, la llaman trilogía, puede ser que haya una cuarta, una quinta, una sexta, yo no sé. Yo las enlazo con la historia del San Luis. O sea, este barco de bandera alemana, que en mayo del 39, en plena Alemania nazi, se fueron 937 refugiados judíos, todos con permiso de desembarque en Cuba. El barco llega a La Habana, el presidente entonces le niega la entrada, están una semana negociando. Intentan ir a Estados Unidos y Canadá, les niegan la entrada, devuelven el barco a Europa y logran refugio en Holanda, Bélgica, Francia y Gran Bretaña. Por supuesto, la guerra comienza a los pocos meses y todos terminaron en Auschwitz. Solamente se salvaron de los avatares de la guerra los de Gran Bretaña. Hay muchos sobrevivientes, 28 desembarcaron en Cuba. Y de alguna manera en La Hija Olvidada, yo tomo esa anécdota también. Hay un enlace mínimo pequeño de un personaje, entonces una madre que tiene que tomar una decisión a qué hija manda en el barco, de tus dos hijas para salvarla. ¿Te marcó en cierta medida esa historia, ese hecho histórico a través de tu abuela? Sí, eso ha vivido conmigo desde que yo era niño. Yo recuerdo la primera vez que lo oí yo tendría como unos 10 años y mi abuela era una hija de inmigrantes españoles que estaba embarazada de mi mamá cuando el barco llegó a La Habana. Eso parece que le dio muy duro y ella decía en la cena discutiendo con mi abuelo Cuba va a pagar muy caro por los próximos 100 años por lo que le hizo a los refugiados judíos. Yo crecí con esa historia. Y cuando fui a la universidad, tuve acceso al Archivo Nacional, pregunté si había documentos del San Luis y la bibliotecaria me dijo que todos habían desaparecido en la década del 70. O sea, en Cuba no hay documentos sobre el San Luis. Llego a Estados Unidos en la década del 90, comienzo a trabajar como periodista en el Herald y me dediqué a investigar en la presentación que voy a hacer en Cuesta Libros aquí en República Dominicana. Voy a mostrar toda mi investigación. O sea, yo tengo menú, platicos, tazas originales del San Luis. Tengo el diario del Capitán que publicó en el año 50, firmado por él. Fotografías del barco. Hay muchas fotografías de los paseos. ¿Sabes por qué? Porque Hitler les permitió sacar solamente 10 Reichsmark por persona, que eso no era nada. Pero sí sus ropas, sus joyas y las cámaras fotográficas. En ese momento la Leica era la cámara más sofisticada, era muy cara y todos tenían esperanza de poder venderla en Cuba o en Estados Unidos y sacar dinero. Entonces todo el mundo tenía cámara. Entonces vas a oír al Museo del Holocausto en Washington D.C. Y te puedes ver todas las fotos originales del barco. ¿Por qué no existen los archivos en Cuba? ¿Cómo? ¿Por qué destruyeron sencillamente los archivos? Yo siempre pienso que esta es una historia que preferimos olvidar. O sea, yo me dedico a rescatar historias que sucedieron y que las ponemos en el olvido. Porque es fácil decir Hitler mató a más de 6 millones de judíos, pero cuando decimos que Cuba, Estados Unidos y Canadá fue parte de la tragedia, preferimos olvidarlo. Para tener una idea, fue hasta el 2008 que durante el presidente Obama, el mandato de él, se hizo una especie de disculpa en el Congreso y se invitaron a sobrevivientes. Estamos hablando del 2008. O sea, y ahora fue el año... Un pasado recién. Exacto. Entonces, ¿por qué tú mantienes eso al olvido cuando es una tragedia que nos afectó a todos, de alguna manera, a tu memoria histórica? Y fue el año pasado, estamos hablando casi 80 años más tarde, que el primer ministro Trudeau fue al House of Commons y hizo esta disculpa y yo ayudé a su oficina a invitar a los sobrevivientes que había. Teníamos 7 de los niños, hoy son ancianos, y eso fue muy emocionante para mí, estar con todos ellos ahí en este homenaje que le hicieron, esta disculpa pública que hizo. Todavía estamos esperando por Cuba. La próxima trilogía también es una mujer la protagonista. Sí, la viajera nocturna. Aquí rescato... En la hijoblidad yo rescaté la anécdota de un pequeño pueblo en Francia que un día llegaron los alemanes, pusieron a todo el mundo en una iglesia, mujeres y niños los quemaron vivos y destruyeron al pueblo. Esa historia también está un poquito olvidada, porque fueron los alemanes con los gendarmes franceses los que lo hicieron. Entonces, igual como Francia tuvo que ver con esa tragedia, preferimos ponerlo al olvido. En la viajera nocturna yo voy a hablar de esta limpieza racial y estos estudios científicos que hizo Hitler para eliminar al que tuviera problemas mentales, al que tuviera problemas físicos, a los que tuvieran problemas raciales, o sea, fuera judío o mestizo. Y esos estudios se basaron en estudios que se hicieron en Pasadena en la década del 20 en California, Estados Unidos. Pero también estás trabajando en un thriller psicológico que se llama El silencio de sus ojos. Bueno, pero tú has leído, ya tú me has averiguado demasiado. Tengo que hacer mi tarea. El silencio de sus ojos. Sí, ese libro me fascina. Yo lo digo que es mi terapia entre libros, ¿no? Porque yo me tengo que limpiar el paladar cada vez que termino un libro, ¿no? Recuerdo cuando terminé La niña alemana, yo necesitaba escribir otra cosa para que mi segundo libro no se pareciera, ¿no? Entonces yo empecé a escribir y a estudiar sobre esta chica que vive en Nueva York y que tiene un problema. Y su problema es que el mundo que vive alrededor de ella está detenido desde que su padre murió, desde los ocho años. Y literalmente, ella ve estatuas. Es un problema psicológico real. Es un problema psicológico real. En la niña. Se llama quitenopsia y es las personas que no ven el movimiento. O sea, yo te veo a ti y aunque tú te muevas, siempre te voy a decir hasta que yo pestañee. Entonces, su mundo son postales. Ya aprendí algo nuevo, no sabía. Ya, y eso es una de las cosas que me gustan en mis libros. Siempre vas a aprender algo nuevo. ¿Has imaginado esta trilogía llevada al cine? Sí, o sea, cuando La Niña Alemana salió, tuvimos una oferta de una productora muy conocida, Antomopoulos. Yo necesito el autógrafo ahora. Ella produjo Banos Brother, Besayas, muchas series en Netflix y en HBO. Pero tú sabes cómo es el proceso. Entonces, ella quería hacer una serie de seis capítulos. Ahora aquí a República Dominicana vienen dos productores, el padre y el hijo, que están interesados en hacer La Niña Alemana también. Es el primero que haga la oferta más adecuada, me imagino. El mercado dominicano es interesantísimo para hacer cine. Ellos vienen desde Estados Unidos para acá porque, como sabes, La Niña Alemana, hay unas partes que se desarrollan en Cuba en la década del 30, 40, 50 y 60. Y todo el mundo filma Cuba en República Dominicana. Viene a ver locaciones y viene a mi presentación. Así que veremos qué pasa. Yo escribo libros, yo no hago cine por ahora. ¿Qué has aprendido tú de esta trilogía? De alguna manera ya aprendí algo, que mis libros tienen que ver con el miedo al otro. O sea, nosotros, y me incluyo, todos los que estamos, todos ustedes, todos, eso es parte de nuestro DNA. Nosotros tenemos miedo al otro, al que piensa diferente, al que tiene un color de piel diferente, al que tiene una orientación sexual diferente, al que cree en un Dios diferente. O sea, le tenemos miedo al otro. Y hasta que tú no liberes esas diferencias, hasta que tú no respetes las diferencias, hasta que tú no entiendes que el otro tiene el mismo valor que tú, el mundo no va a ser mejor. En esta época contemporánea, ¿qué se asemeja a ese genocidio? Mira, el holocausto yo no creo que va a tener comparación con el mundo. Se acabaría el mundo si hubiese un holocausto más. Yo no creo que vamos a llegar a eso. Pero te das cuenta que las mentalidades xenófobas, racistas, el odio está presente. Y lo vemos en los diferentes gobiernos. Y una cosa que he aprendido también es que las democracias penden de un hilo muy delicado. O sea, hoy tenemos una democracia y mañana no sabes. ¿Cómo lo haces? Hablábamos hace un ratito de editor de una de las revistas más prestigiosas, como People en Español, con pareja de muchos años, con tres niños adolescentes que están en una etapa demandante. ¿Cómo lo haces? Yo no lo sé. Viajes en el mundo. Pero mira, yo siempre digo, hay personas que van al gimnasio, hay personas que meditan, a mi mamá le encanta meditar, hay personas que hacen yoga, yo escribo. Entonces, ese momento de poner sanidad mental y dedicarme a mí mismo, es el momento de escribir para mí. Gracias, gracias de verdad, porque siempre es un gusto conversar contigo, con el amigo, con el hombre, con el editor de People en Español, pero con la profundidad del escritor. Gracias, yo feliz de estar en República Dominicana y más con Noche de Luz. Ustedes no se muevan, que enseguida regresamos con mucho más de esta entrega de LVM. En el día de hoy tenemos una maravillosa paciente donde hicimos armonización facial. ¿Qué le hicimos? Reposición de tejido lateral para resaltar los puntos que queremos llevar luz para que la paciente se vea más atractiva ante nuestro boca. ¿Qué le hicimos? ¡Gracias!